... Los temas previstos para hoy en la columna tienen que ver con la marcha docente, con la situación de los docentes, con que no hubo clases, con la crisis tremenda que se vive en lo económico en la Argentina y el remanido tema de Stornelli. Pero antes, estamos llegando al 8 de marzo y a mí me parece un tributo a esa fecha y a la lucha de las mujeres, presentar lo que hoy se conoció como la denuncia de la doctora Elisabeth Gómez Alcorta y otros referentes de Patria Grande con respecto al gobernador de la provincia de Tucumán y todos los que tienen que ver con el área de la salud, por ese horror cometido en Tucumán con esa niña de 11 años. En el día de hoy, un grupo de referentes del Frente Patria Grande presentamos una denuncia penal por abuso de autoridad contra el gobernador de Tucumán, Mansur, y los funcionarios y funcionarias de la cartera de salud por haber obstaculizado la interrupción legal del embarazo de Lucía, la niña de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela. Entendemos que esto no puede volver a pasar y que la justicia debe tomar cartas en el asunto. Ahora sí, vamos a la marcha de los docentes. Hubo algún pequeño incidente pero no pasó a mayores y esto nos importa resaltarlo. Allí están quienes, con todo el derecho del mundo, están pugnando por salarios mejores y por una educación superior. No solamente se trata de lo que ellos se llevan al bolsillo que cada día es menos y los ha convertido en pobres a la mayoría hoy día en la República Argentina. Mientras vemos estos datos de la marcha, esta caminata, estos cantos en ese día espléndido que teníamos en la ciudad de Buenos Aires, vale la pena recordar con este título que 8 de cada 10 docentes son pobres hoy día en la Argentina. Es decir, su salario está por debajo de la línea marcada como de pobreza hoy día. El dato se desprende de un informe del CEPA que comparó la caída del poder adquisitivo del sector con las canastas de pobreza que mide el INDEC. ¿Y sabe por qué esto es particularmente indignante? ¿Por qué no los escuchó a Macri, a Carrió hablar de los docentes en el pasado, dándoles la razón que siguen teniendo ahora? Lilita, ¿qué le dicen a los papás que están padeciendo el paro docente? Que acompañen a los maestros. Si los maestros con este costo de vida no pueden comer, no pueden enseñar. Cristina, Kicillof, los que hablaban de la revolución de izquierda están haciendo el ajuste de derecha más impresionante del país. Se lo merecen. Se lo merecen. Ahora el pueblo se da cuenta de la mentira que le montaron durante muchos años. Apoya el paro. Es un derecho constitucional, pero lo que queda claro para mí es que es un llamado alerta al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es un llamado a que recupere la humildad, que su gobierno abandone la soberbia y esa imposibilidad de escuchar, de dialogar. Empezando en esa humildad por reconocer que el problema de fondo que se está discutiendo en este paro es la inflación. Hace años que vengo diciendo cuidado con la inflación. Aquellos que tenemos algunas canas ya la vivimos en la inflación y sabemos lo perversa que es no se puede vivir con una inflación de dos dígitos. Ustedes se habrá descaro en lo que están diciendo, la inflación, etc. Minuto 1 publicó una información que marca claramente, la vamos a ver después, porque ahora tengo, aquí está, entre 2017 y 2018 la inflación duplicó el aumento del salario docente. Esto es lo que ha ocurrido. Cuando uno escuchaba a Carrió y a Macri, que son respectivamente la número 2 y el número 1 del gobierno, por lo menos desde el poder político, más allá del poder real, no puede menos que fastidiarse, porque provoca mucho rechazo. Aquello que decían, con esta realidad, ellos que manifestaban lo que acabamos de escuchar, llevan a cabo hoy día. Los salarios de los maestros argentinos están entre los más bajos del mundo. Un país como la Argentina, con su tradición cultural, educacional, un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina, datos de OCDE, asegura que perciben menos de la mitad que el promedio mundial. Menos de la mitad que el promedio mundial. Además, destaca que en 2018 los docentes perdieron 20 puntos por la inflación. Por eso, vale la pena tomar en cuenta las cosas que han dicho. María Eugenia Vidal, si ve esto que vamos a compartir ahora con ustedes, tendría que levantar el teléfono y llamar a los docentes y decirles, mire, me dio mucha vergüenza lo que yo decía en 2014 y lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué opinión acerca del paro del próximo jueves? La verdad que me parece un reclamo legítimo. La verdad que me parece un reclamo legítimo. No estamos en un buen momento. La inflación, el temor a perder el empleo, el aumento del desempleo, hace que el impuesto a las ganancias para muchos sueldos, la inflación, el temor a perder el empleo, el aumento del desempleo, hace que el impuesto a las ganancias para muchos sueldos, hace que muchos estén preocupados y que reclamen. Y bueno, la función del gremio es reclamar. ¿Qué hacemos con alguien que dice esto y ahora tiene las posibilidades de efectivamente ejecutar aquello que criticaba? Y se pone muchísimo peor la situación que en aquel tiempo. María Eugenia Vidal, el gobierno nacional, no las paritarias, no los aumentos, la inflación se hace terrible para el bolsillo de los docentes, pero no solamente lo que ellos ganan, porque no hay que perder de vista que todo el tema educacional está viviendo una auténtica crisis, que lo que se presupuesta es muy bajo y que lo que se ejecuta de ese presupuesto todavía es peor. Bueno, estamos bajo la égida del Fondo Monetario Internacional que dicta situaciones económicas como las que hoy Julia Estrada, con su brillantez de siempre, inminentemente doctora en economía, nos decía, tomando datos como el del dólar, 41,72 el dólar, uno no entiende por qué se disparó, o sí, porque si ponen que puede llegar hasta 50 y el Estado no puede intervenir porque el Fondo Monetario Internacional se lo prohíbe, hay gente que toma nota de esto y de vez en cuando juega, son malandras, económicos, los que saben, usted, como ciudadano y nosotros, como periodistas, no tenemos la menor idea cómo lucrar con esto, pero hay cada aves de rapiña que sí, lo conocen perfectamente y entonces juegan, si le ponen que la banda puede ir hasta 50 pesos, ahí se mueven, nos contó Julia que el dólar a futuro para diciembre habla de 53 pesos, están diciendo que el dólar, desafían, a que el dólar pueda costar o no 53 pesos en diciembre, no se tiraron el lance con 46 o con 44, se lo tiran con 53, ¿qué le están diciendo a la gente? que a 53 difícilmente llegue y por eso el gobierno apuesta a esto, pero a 50, a 48, ¿y qué hacen los remarcadores de precios? Inmediatamente van con el lápiz, van a la góndola y ya todo está cambiando, porque a estos no los van a sorprender con el dólar a 44 o a 45, ellos le ganan de mano, entonces estos vaivenes alocados del dólar que además se paga con una tasa de interés pavorosa, que superó otra vez el 50%, no esconde la realidad que para los comerciantes, para la gente de los supermercados por ejemplo, tiene ese movimiento del dólar, dólar es inflación, movimiento del dólar es inflación, movimiento presunto del dólar, también lo es, mire esta placa, el riesgo país en 742, si la Argentina tuviera una sola persona que fuera capaz de prestarle ahora, solo le presta el Fondo Monetario Internacional por un interés geopolítico, porque necesita cobrar, y para cobrar es necesario tener un gobierno bien cipallo, que jamás piense en la gente, en lo que hambrea al pueblo, y que les pague graciosamente toda la deuda descomunal que han generado, 742 implica más o menos una tasa de casi el 11%, si hubiera una persona que estuviera dispuesta a prestarles algo, y con la fuente del INDEC, mire la caída de la industria, 10,8, con estos números es que el gobierno se tiene que manejar, pero también con estos otros, mire usted de lo que sucede con lo que es el empleo, el empleo de calidad que vamos a dar en la Argentina, todo aquello que se decía sabiéndose de antemano que era mentira, porque un gobierno neoliberal no da trabajo, lo quita, no paga mejor salario, lo escamotea, porque los salarios son en costo, diría Macri, de toda su vida pensó lo mismo, cómo se les ocurrió, qué les hizo pensar que Macri podía decir una verdad en ese sentido, Renault suspendió a 1500 operarios y paralizó su producción, esto implica una merma en los salarios y cuando merma el salario o cuando no se lo tiene porque lo echan, llega la decisión crucial, sacar al chico del colegio si está en el privado, terminar con las prepagas, lo han hecho cientos de miles de personas ya, o terminar con el gas, el gas, ahora que justamente se viene el invierno sabemos que por el tarifazo 87 mil familias se desconectaron de la red de gas, a usted le parece que esto es posible, escúchelo a Walter Martelo que es defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. La gente deja de pagar la factura del servicio público, solicita cuotas a la empresa que le dan, le dan otras cuotas para poder pagar el gas, la luz, lo que fuera, tampoco les alcanza, van al circuito informal para pedir dinero para pagar la tarifa a tasas que van entre el 110 y el 130%, inclusive aquellas que son con tarjeta de crédito y se le genera el próximo mes una espiral que tienen que pagar, la tarifa, la cuota de la tarifa que financiaron y la cuota del endeudamiento, con lo cual han sido expulsados del sistema de acceso a servicios públicos por muchísimo tiempo porque realmente esa gente que no va a poder volver nunca más, retrocediendo el estándar de calidad de vida y el estándar de seguridad de prestación de los servicios públicos hasta 20 años atrás. Esos que decían está bien que paguemos ahora porque antes pagábamos muy poco, ¿qué les parece? Es bien expulsivo el sistema, ¿no es cierto? Bueno, seguramente los invisibilizan, no los ven, no les importan porque hay quienes jamás van a tener ese tipo de problemas, hay un 22, 25% de ricos, de gente que está en una situación que le impide saber lo que se sufre, por ejemplo, si hay que recurrir a la garrafa, después leemos esas noticias en el invierno, una familia explota una garrafa, incendios, muerte, y no pensamos que eso tiene relación con la desgraciada circunstancia que les toca atravesar, sobre todo cuando hay un gobierno neoliberal y el neoliberalismo definitivamente mata. Mira lo que pasa con las tarjetas de crédito, la gente llega fin de mes, tiene que pagar esas tarifas y si no salir, la prepaga y si no dejarla, tiene que pagar la luz porque sin luz ya no se puede quedar, ya no se puede vivir y entonces se queda con poco dinero, llega a la tarjeta, ha gastado algo en el supermercado y paga lo mínimo para ir llevándola. Bueno, alguien que gasta 10 mil pesos paga 500 pesos que es el mínimo, refinancia y resulta que al mes siguiente se encuentra con que tiene que pagar los 9 mil 500 que quedó debiendo y ya está debiendo 10 mil 400 por los intereses. Ayer en Brotes Verdes en el estupendo programa de Bercovich se hablaba con Emilce. Emilce es una persona que promovió un dato del diario El País de España, aquel que compartíamos con ustedes, los argentinos vuelven a comer una sola vez por día. Una de las 3 millones 400 mil personas que sufre esa inseguridad alimentaria se llama Emilce y estuvo conversando con Bercovich. Emilce que hasta ahora para los argentinos era simplemente un testimonio en una nota del país. Esta noche vino a Brotes Verdes. Gracias por venir, Emilce. Tenemos alrededor de 70, 80, barea, ahora bueno, fueron sumándose más, más chicos. En realidad no era nuestra idea, nuestra idea era haber abierto un merendero y esa era nuestra idea, hacer un merendero y lamentablemente eso se fue ante la crisis, se tuvo que ir acrecentando, ya hoy tenemos que estar contando con 7 merenderos, más que merenderos son comedores, donde los chicos más que ir solamente a tomar como hacían anteriormente una copa de leche ya hoy ya se le ha hecho cotidiano y diario ir a buscar la comida. La Argentina está al borde del colapso, pero no lo decimos nosotros, porque quizás sí hay quienes tienen autoridad en el programa como Julia, pero no quien les habla, pero está al borde de una situación pavorosa, lo dice la revista Forbes, la revista Forbes hace un análisis que tiene algún número con el que discrepo, porque hablan del 74% del producto bruto que ha sido tomado ya por la deuda y los números que nosotros tenemos de una manera fidedigna es el 95%, seguro que el 77% tenía mientras se hacía la revista, mientras se elaboraba la misma, pero ha crecido eso. Pero miren ustedes cada uno de los datos que hay, otro equivocado es abajo, el de 50 mil millones de dólares, son 56 mil millones de dólares. ¿Se acuerda cuando la revista Forbes lo ponía hace un año y tres meses a Marcos Peña en la etapa como el CEO del año? Mire cómo se supieron vender en su momento y ahora un año y dos meses más tarde están hablando del colapso económico que se viene con respecto a la Argentina y hablan de ese préstamo del Fondo Monetario Internacional. Usted no deje de prestar atención a eso, porque es la desgracia futura de la Argentina que todavía no conocemos, de la cual no hay idea, porque esta gente tiene ahora 10.600 millones de dólares que les da el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted cree que se los da por la linda cara de los integrantes del gobierno? No, se les da porque les conviene y además se hacen los amos del país. Usted no votó al Fondo Monetario Internacional que es el que manda. El próximo gobierno va a contar solamente con el 12% del préstamo del FMI en 2020 y 2021. Ahí andará por los 4.000 millones de dólares porque todos se lo dan ahora a este gobierno para ver si gana. Esta es la enorme trampa que nos hace el mundo a la Argentina y esa es la trampa que quieren ocultar con aquellos temas del cuaderno y ahora nosotros no tenemos más remedio que colaborar por la refutación que surge de la historia tenebrosa que se vive en Comodoro Pi. Están hasta las manos cada uno de los integrantes que han participado alrededor de Marcelo D'Alessio que era el ombligo de un espionaje en el que estaban colaborando, participando y tomando nota periodistas, políticos y sectores judiciales. Cuando decimos que están todos hasta las manos nos gusta demostrarlo en esta historia de Stornelli y D'Alessio que investiga el juez Ramos Padilla en la ciudad de Dolores. Juez que por supuesto es perseguido por el Consejo de la Magistratura con ese Pablo Tonelli infernal. Es una cloaca el Consejo de la Magistratura. Estar ahí es lo más desdoroso que le puede suceder a cualquier persona. Vergüenza van a tener algunos hijos de las personas que están allí cuando pasa el tiempo porque el daño que han hecho, lo que han amenazado, lo que amedrentan y lo que han expulsado del sistema judicial cuando no han complacido sus deseos es un auténtico bochorno. Vayamos a lo político. Es acusadora, ampliadora de denuncia contra Ramos Padilla Lilita Carrió. Junto con Oliveto un tándem, no, con Zubich también de la que vamos a hablar hoy un trío que se las trae. Bueno, preste atención a estos dimes y diretes que ellos se permiten y que demuestran en dónde han estado jugando durante todo este tiempo y cómo nos siguen mintiendo. Te pregunto directamente porque no tuve... Sí, yo no conozco a Valencia. Mirá, a mí hace cosa de un año y medio me lo presentó Daniel Santoro. Me había reunido con él tres o cuatro veces en mi despacho. Él me llamó el viernes pasado, el viernes, ese que salió la nota del cohete en la luna. De Horacio Barbisky, sí. Sí. Ahí me llamó, estaba muy nervioso. También se habla de muchas conversaciones de Lirita con... Eso no es verdad. Lirita no tiene teléfono. ¿No tiene teléfono? No. Por lo tanto, no puede tener comunicaciones con esta persona. No tiene teléfono. Yo en su momento lo atendiendo oportunidades, yo en su momento lo atendiendo oportunidades, era educado, era respetuoso. Efectivamente, este chico es alguien que pertenece a la Campora porque estuvo durante Narsa. Carrió, le hago varias preguntas porque dijo muchas cosas de las que me gustaría que profundice. La primera es que usted dice que, si yo no entendí mal, que lo vio dos veces a Marcelo Alesio. Sí, sí, sí. ¿Y quién sabe? Una vez me lo presentó Daniel Santoro, pero de buena fe, y otra vez estuvimos en una reunión de blog que mostró algunas cosas. Yo lo dejé y se lo derivé a la pobre Paula que no tiene nada que ver y creo que hace seis meses que no hablaban hasta que le habló ahora. y creo que hace seis meses que no hablaban hasta que le habló ahora. Cuántos mamarrachos hay que sobrellevar cuando los escuche y tenemos muchos. Completa ese triángulo de Oliveto, Carrió, triángulo final podríamos decir futbolísticamente, Mariana Zubich y estuvo hace dos noches, sale, dijimos ayer, mintiendo descaradamente contra Echeve, que es el origen de la denuncia contra Marcelo D'Alessio y Stornelli por la extorsión por los 300 mil dólares, no perdamos de vista eso. Después aparecieron otros cinco extorsionados, así que de ellos también habrá que ocuparse en el tiempo. Y Mariana Zubich se sentó con Morales Solá, podríamos decir, con la complicidad de Morales Solá, pero mucho más que la de él, la del grupo Clarín que trata de sacar a Stornelli como sea del lío en el que está metido. Y esa se puso a mentir y lo hizo de una manera continuada, como alguien que se sube a un micro y después no para nunca más, hasta el final del recorrido mintiendo. Nosotros tomamos partes de su mentira contra Echeves, el que acusaba de proxeneta, de trata de personas, de cualquier cosa, porque sacarlo Echeves del juego, pensarán ellos, es anular la denuncia que está tramitando Ramos Padilla. Pero le contestó la doctora Natalia Salvo, que es la abogada de Echeves, y mire usted lo que pasó, lo que hemos armado para que usted entienda hasta dónde llegan, hasta dónde son capaces de mentir. Entonces, ¿quién es Echeves? Esta persona que dice haber sido extorsionada como productor agropecuario. Como un pobre productor agropecuario. En realidad no es un pobre productor agropecuario. Estuvo detenido, él y su hijo, más de un mes, creo que un mes y medio, por trata de persona, y por trata de persona, por menores, proxeneta, en una causa que está radicada en Mar del Plata. No sólo que es absolutamente falso, sino que la causa a la que estimo que alude, que tramitó Mar del Plata, era por reducción a la servidumbre en la cual se decretó la falta de mérito, ya que mi cliente es propietario de un campo que se dio en locación, y al presentar el contrato de locación, inmediatamente, en 24 horas, se le dictó la falta de mérito. Esta persona, Echeves, tiene una propiedad para que usted se dé una idea, de 12 millones de dólares en Miami. ¿Ah, sí? Sí. Tiene sociedades con su hijo y con su mujer en Estados Unidos, tres o cuatro sociedades. Por otra parte, mi cliente no tiene propiedades en Estados Unidos, ni de 12 millones de dólares de ningún otro monto. Quien vive en Estados Unidos es su hijo, quien tiene una propiedad es su vivienda y no alcanza el monto que dice la diputada. Así son capaces de jugar. Están desesperados también, a su manera, porque siempre se han sentido muy impunes, pero ahora algo los ha tocado y corren para un lado y para otro envueltos en la más absurda de las mendacidades, sin solución de continuidad. Están todos hasta las manos, les decimos, se cae el guión. Mira dónde andaba Marcelo D'Alessio, con Patricia Bullrich, allí está, es un consejero, es un hombre que está explicando cómo se tiene que hacer. También estuvo, dicen, se asegura en lo de Pérez Corradi, pero ahora se sabe que esta presencia de Marcelo D'Alessio ya confirmada con Patricia Bullrich tiene que ver con la detención de un señor Mayo. Ese señor Mayo había sido buscado por Patricia Bullrich en función de que los Lanata, aquellos que se escaparon de la cárcel, habían pasado por la casa de Mayo. En lo de Mayo se encontró un revólver que adjudicaron a un crimen cometido en Unicenter y que tenía que ver con el narcotráfico. Ahí se estaban llevando a esta persona en un operativo completamente inventado e innecesario al estilo de Patricia Bullrich. Después se supo que no tenía nada que ver esa pistola que habían encontrado con la del crimen de Unicenter. Pero mientras tanto, el gran consejero era D'Alessio. Esto son, vamos a verlo ahora en video, ya no lo de Mayo, no sé si tenemos también en video lo de, ahí están, la prueba del encuentro de la conversación importante y trascendente de un hombre que estaba en el más alto nivel del Ministerio de Seguridad, allí parloteando sobre el tema Mayo, en este caso, con Patricia Bullrich, que después dijo, no, yo lo quito, me impresionó mal, no sé qué. Miren qué nivel de relación se trasunta que tenían. Y después se va, D'Alessio, después de prestar los servicios que estaba ofreciendo. Hoy, Morales Sola salió a defender, desde el punto de vista corporativo está bien, a Santoro, pero mucho más que a Santoro le está defendiendo a Clarín. Clarín, Nación y todo el cúmulo de mentiras que sobrellevamos cada día. Ironías de la operación contra el caso de los cuadernos. Un periodista de reconocida trasectoria, habla de Santoro, corre el riesgo de ser allanado o detenido en las próximas horas. ¿Se está adelantando el expediente? ¿Lo conoce? Como denunció que lo conocía Cristina Fernández cuando habló el otro día en el Senado. ¿O estas cosas uno puede inferirlas de todo lo que está sucediendo? Los dueños de algunos medios kirchneristas formarían parte del grupo que ideó y llevó a cabo la maniobra contra Stornelli. Para eso consiguieron los medios periodísticos kirchneristas a D'Alessio, lograron que se juntara con Santoro, Santoro a lo tonto lo llevó a Stornelli, lo llevó a Carrió y todo estaba empujado por esos medios kirchneristas. Es muy bueno lo que dice como un stand-up Morales Ola. Sectores de la política, sobre todo de la coalición cívica, los que hemos visto recién, esos mentirosos o mentirosas que estaban dando vuelta, dan por seguros que espías de la ex-cide que comandaron Oscar Parrilli, vuelve César Milani, diseñaron y ejecutaron también la operación para sacarles a Stornelli y al juez Claudio Bonadio, la mayor causa de corrupción de la historia. Sí, 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 este es un libreto para alguien que sepa hacer stand-up, lástima que a mí no me da para eso, pero está muy bien escrito, cualquiera se luce y hace reír muchísimo a la platea, pero eso se denuncian entre ellos, van a ver ustedes ahora Stornelli y decir algo que a cualquier fiscal o juez de la república que se precie le tendría que dar mucha vergüenza, como va a decir un fiscal que le trajeron a alguien de la DEA o de la embajada de los Estados Unidos y él lo convierte en su ladero, en la persona que sentado con él tomaba declaraciones, en el referente con el que intercambiaba chat, el referente el que le pedía que hiciera cámaras ocultas a un abogado que además que traidor, este Stornelli le pedía una cámara oculta contra el doctor Ubeira que había sido abogado de Stornelli cuando Stornelli estaba también hasta las manos metido con la barra brava de boca al servicio de Macri, todo puede pasar. Escúchale un poquito Stornelli. A mí me fue presentado por el periodista Daniel Santoro como un hombre muy bien informado o investigador, me dijo que colaboraba por una agencia de la DEA o algo así, de la DEA o algo así. Bueno, se cae el guión por esto que dice Stornelli, queda muy claro, es un delito, es una falta grave, hay procurador de la nación, hay un casal que deje de ser nada más que un servil del establishment, por lo menos, ¿no? Además de todo lo que el juez tenga para preguntarle y al mismo tiempo imputarle a Stornelli. Escuchen ahora a Santoro, ¿por qué Santoro va a decir el hombre de Clarín que no dijo que era de la DEA? Lo dijo Stornelli, pero él dice no, no es de la DEA, porque sabe que esto es muy grave, andar con gente del espionaje para un lado y para otro para obtener más información o para generarla, porque también la generaron como está demostrado en otros casos, no sé si nos darán los tiempos para presentarles a Néstor Espósito, un destacado colega que sabe, perfectamente ha demostrado cómo con Clarín y la justicia estaban llevándose por delante a un señor por caro de Necochea, amenazándolo y cumpliendo esas amenazas a través del diario. Miren ustedes a Santoro ahora diciendo que lo que dice Stornelli no es verdad. Nunca dije que fuera de la DEA, tampoco me creí que fuera de la DEA, ningún agente de la DEA se presenta diciendo soy agente de la DEA. Bueno, vamos a ponerlos juntos para que le quede muy claro cómo dicen uno y otro cómo juegan, aunque ya haya visto este material, siempre me parece importante, todo lo que ayude el conocimiento es también una ayuda para la lucidez. Estamos hablando de política, estos tipos totalmente hacen política con estas maniobras, han hecho política, han cambiado la democracia, cambiaron de gobierno, pusieron lo que querían, vivimos en un mundo neoliberal, porque ellos supieron operar en la mente de la gente, envenenarla con todos los datos que fueron acumulando sobre presuntas corrupciones. Mire ahora donde hay corrupción. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Usted lo conocía Marcelo Darío? Lo conocí hace tres o cuatro meses, presentó el periodista Daniel Santoro quien me llamó y me dijo que quería presentar a una persona que tenía, no sé, mi hijo trabajaba para la DEA o para una agencia de la Embajada de Estados Unidos. Yo nunca dije que fuera de la DEA. Trabajaba para la DEA o para una agencia de la Embajada de Estados Unidos. Tampoco me creí que fuera de la DEA ningún agente de la DEA se presenta diciendo soy agente. De ninguna manera, absolutamente de ninguna manera. A DEPA, a Clarín, a los escribas que lo defienden. Todavía no hubo nada a Fopea. Fopea fue fundada por Santoro. Le dieron un premio hace tres meses, caramba, qué raro que nos salgan a defender a su periodista también. ¿De qué tienen miedo? Vamos, muchachos, muévanse. Esta sí que es una buena para ustedes. La seguimos mañana.